Me parece que te vi bailando un día Me parece que te vi muy zaramulla En la plaza de la tierra mía Bailando cumbia, bailando cumbia Y recuerdo aquella linda melodía Y el ritmo que llevaba tu cintura Recuerdo que bailando me decía Que sabrosura, que sabrosura Ayayay, seguro morena hermosa Ayayay, que desde que yo te vi Ayayay, que no pienso en otra cosa Ayayay, por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Yo no pienso en otra cosa Por sus todas contorsiones de su cuerpo Sentí temblar en mí esa mariposa Y toda la emoción en el momento Salí gritando cosas sabrosas Recuerdo aquella linda melodía Y el ritmo que llevaba tu cintura Recuerdo que bailando me decía Que sabrosura, que sabrosura Que sabrosura, que sabrosura Ayayay, seguro morena hermosa Ayayay, que desde que yo te vi Ayayayay, no pienso en otra cosa Ayayay, por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Yo no pienso en otra cosa Guaferrilla Ayayayay, su perruño querido Ayayayay, su perruño querido